Cientos de personas se han movilizado este viernes en distintas ciudades europeas con motivo del Día de Acción Global por el Clima, una concentración que ha convocado el movimiento Fridays for Future para reclamar una respuesta política a la crisis climática. En Bruselas, un centenar de personas se ha reunido en el Teatro de la Monein. Lo han hecho respetando las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas, distanciamiento social y habiendo convocado a pocas personas, ya que en Bélgica no están permitidas las reuniones grandes. A estos jóvenes que piden a los gobernantes soluciones para la emergencia climática se ha sumado otra generación que reclama una tierra donde puedan vivir sus nietos. En Italia, cientos de estudiantes también se han sumado a las concentraciones medioambientales. En Roma, doscientos jóvenes se han reunido frente al histórico Palacio de Montecitorio para pedir a la Cámara de Diputados que actúe. A esta protesta en la capital italiana también se ha unido aquella de estudiantes en contra de la gestión educativa del Gobierno y de las carencias del sistema educativo en Italia. En Edimburgo, decenas de alumnos universitarios y de secundaria se han concentrado frente a las puertas del Parlamento escocés para pedir la puesta en marcha de medidas urgentes para frenar la emergencia climática. Pese a que en 2019 el Ejecutivo de Nicolás Tarjón aprobó una ley para disminuir anualmente las emisiones contaminantes para reducirlas a cero en 2045, los organizadores de la protesta aseguran que estos objetivos no están de ningún modo cerca de lo que es necesario. También ha habido concentraciones en otros puntos de Europa, como en Berlín y Viena. Este viernes, en el Día de Acción Global por el Clima, se convocaron unas 3.000 acciones simbólicas de protesta en todo el mundo, tanto físicas como en línea. El movimiento iniciado por la joven activista sueca Greta Thunberg retoma su activismo presencial desde el pasado mes de marzo cuando, debido al inicio de la pandemia mundial, cesaron sus protestas masivas.